Bien, dejemos nuestras penas atrás por un minuto y empecemos a desempacar nuestras cosas. ¡Mamá! ¡Cuidado! ¡Con cuidado que ahí está toda mi ropa! ¡Ahí está mi papá! ¡Bájalo ahí! ¡Papá, no! ¡Cuidado! ¡Papá! ¡Pingado abajo! ¡Bien! ¡Ya, ya! Ahora te vamos a voltar y no te loco. Bueno, ya. No hay que perder el entusiasmo y ahora a ordenar todo así. ¡Cabe mucho gozo! ¿Y ahora? ¿Dónde vamos a dormir? ¡A ver! ¡ noodle! ¿Qué pasa? ¡Vale! 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 ¡Déjala ahí! ¡El suelo piso! ¡Hombre! ¡A escoger nuestros cuartos! ¡Ah, no! ¡Este es muchísimo! Ese está grande, claro. Este será mi cuarto. Este será nuestro cuarto, mami. Perdón, he dicho mi cuarto. Anda, busca el tuyo. ¡Pero, mamá! ¡No quiere ese cuarto para mí! ¡Por qué grande! ¡Escúchenme! Perdón, ¿no creen que deberíamos esperar a mi cuñado? Al fin y al cabo esta es su casa, ¿no? Yo quiero que Charito tiene razón, ¿ah? Aquí se hace lo que yo diga. ¡Mi mamá tiene razón! Tú me das la razón a mí y a nadie más. ¿Entendido? Y que quede claro. Ahora esta es nuestra casa. Ahora esta es nuestra casa. ¡Gracias! ¡Gracias!